¡Dos! ¡De la Serra Juárez, Mojana, régimen para el mundo! ¡Acuentro, Alisa! Por uno y el arte, siguiendo la ruta de un pájaro en el hino Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si me olvido Y de la noche y de nuevo comprendo que las necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisarte contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin mirar Y al ver nuestra casa tan solo en callar, no sé lo que haría Dice Lo que haría Porque eso es lo que haría Porque sí Porque sí Porque sí Lo que haría Porque no se debe irme así Porque no se debe irme así Y por más que lo intenten Chiquitas hermosas de alta mirada Otra guapa Puebla No voy No voy No voy a olvidarlas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisarte contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin mirar Y al ver nuestra casa tan solterada, no sé lo que haría Dice Lo que haría Porque eso es lo que haría Porque sí Porque eso es lo que haría Por menos no sé lo que haría Porque eso es lo que haría Hasta mirando Venimos desde la Sierra Juárez cojando México ¡Vámonos! ¡Éxitos! ¡Eso es! ¡El grupo que ya apuesta a la gorra! ¡Apuesta! Buenas noches, después de la gran actuación de nuestros grandes amigos de los sonorrítmicos, les mandamos un saludo, compáres, un saludo un abrazo, una gran institución mojaqueña también ¡Gracias!